Dingo MC, Defensive, Mostar en el beat, Christian NC en los controles, Perú y Colombia, Bogotá, Lima, Madrid, 2013, yo, nada es en vano. Yo, envidia de mi por lo material, no es lo material, es lo que vale mi corazón, lo que hay en tu mente y la razón, te aferras a tener algo que ya no percibas, es la envidia en vida al ver que le querías, yo ya feliz con otra chica está, envidia de la buena también hay, cuando analizas a la pareja que por allí va, besando sus labios y acariciando sus brazos, es lo que deseas tener y ya no lo ves muy bien. Te come, te cal, come la cabeza, el sentimiento ya no es presa, la mente se aligereza, y tus hechos con puño y letra en una lista negra están, apresando a desgraciados con cosas que no querían, te miran y es tu envidia la que hace que lo crean y lo quieran, esto no se le da a cualquiera, no a cualquiera. Música Música Yo, 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 la envidia nos confunde, sí, 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 nos lleva y nos corrumpe. Mis ángeles que te llevan a envidiar, lo que no vas a tener más na En vida caprichosa y azarosa Es lo que la gente nunca entiende, lo hacen sin pensar Dañándote la mente, demente y consciente de la realidad Un beso medio flojo cuando tiran en el mail Y es verdad, que por eso es que nos paran Nosotros somos humildes pero siempre dan la vara Nos tratan como perros sin dejarnos el progreso Consiguen ofendernos y darnos algún respeto Y si en esto, le meto a lo correcto hoy El rap está en el alma, no hable mal nunca cabrón La gente que critica sin fundamento ni nada Y no chequea los temas antes de empezar a hablar Y en realidad, siempre todo es por la envidia Quieren llegar a hacerlo pero solo hacen paridas Comparan los estilos, dicen que mueven kilos Un gaster lo prefiere casi no ser conocido No pares, no pares, sigue tu camino La media destruye su destino La espalda y en verdad son masitas Les irritan lo que uno tiene Acá hay talento y cuando escuchan temas Nunca entienden en los versos Son besos, más quisieran hacer esto Relajado en la nota sacándolo de contexto Yo, 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 yo Envidia caprichosa y azarosa Sí, 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 sí Cristian NS En los controles Perú y Colombia